Hola, ¿qué tal amigos de Móviles? Pues nada, ya sabéis, cuando me veis con el casco de obra en la mano, sabéis que algo estoy tramando. Pues sí, estoy otra vez en el Concilio de Gotomar. Estoy ahora mismo en el centro esperando por unos clientes porque voy a enseñaros una construcción en obra, que está más o menos a un 50%, quizás algo menos. Es una construcción preciosa, una línea moderna, espacios abiertos, ventanas grandes, mucha luz, mucho sol, unas vistas fantásticas a este valle precioso que tenemos en Condomar. Hoy la tarde nos acompaña, así que ya sabéis, va a ser una parcela de más de 800 metros por construcción y dos plantas, unos 105 y 108 metros por planta. Estas dos plantas, mucho luz, lo que todos estamos buscando y un precio así que, a todos los avances, los hechados muy atentos porque me voy a ir al interior de la obra y el 10 metro que se esconde detrás de las paredes. Nos ponemos el casco y nos vamos al interior. Muy buenas tardes, amigos inmóviles. Hoy nos hemos trasladado hasta el municipio de Condomar. Estamos en la parroquia de Mañufe, muy cerquita del centro del pueblo. Vamos a visitar algo que nos encanta a todo el mundo. Vamos a visitar una obra ya comenzada. Es una obra que está más o menos a un 50%. Con lo cual pueden seguir con ella y personalizarla a su gusto. Se trata de una vivienda unifamiliar. Vamos a visitar dos plantas de unos aproximados 105 o 110 metros por planta. Acabamos de entrar por un enorme salón y estamos bajando las escaleras a la planta principal. Desde esta planta principal podemos entrar directamente desde el jardín. Y aquí tenemos un cuarto como para colada, por ejemplo. Tenemos un acceso al salón comedor. Aquí tenemos una amplia habitación. El cuarto de baño de esta planta. Esta sería la entrada principal de la casa. Ahora que vamos a entrar por el acceso de obra. Pero esta sería la entrada principal. Aquí entraríamos a este bonito y luminoso salón. Luminoso yo creo que es sin duda la palabra que describe a este inmueble. Lo que han hecho es que muchos huecos al exterior y está ubicada de una forma que desde cualquier punto veis que tenemos unas vistas súper despejadas. Podemos ver todo el centro de Gondomar y su valle. Incluso desde la planta superior alcanzamos a ver la rama llosa. Este sería el salón. Está en dos niveles. Y desde él podríamos salir a este porche. Como veis la construcción es en piedra y las plantas, las partes que están en ladrillo, en este caso irían revestidas en madera. Algo que todavía se puede cambiar porque os guste más la pintura, un larsón o cualquier cosa. Estaréis preguntando qué son esas varillas que veis ahí. Como veis la finca, que son unos 800, 820 metros cuadrados, está como escalonada. Entonces saliendo tanto desde el comedor como desde la habitación o del salón, desde esta planta vamos a poder acceder a la piscina. Es una piscina en forma de cascada que va a tener accesos desde ahí, desde los lados y desde esta planta. En esa parte alta de la zona de ahí está proyectado ubicar la zona de barbacoa. Y el último nivel, que es más o menos por donde estamos viendo la tela, ahí cerraríamos la parcela y la protegeríamos del exterior. Como veis no tenemos construcciones en la parte baja, pero si en un futuro tuviésemos algún tipo de construcción, no nos taparía estas magníficas vistas. Os voy a acercar. Ahí tenemos el centro de Gondomar. Incluso alcanzamos a ver esta parte de aquí. Yo alcanzo a ver hasta el pazo. Ahí lo tenéis. Y muchísimas sierra. Es una zona que está muy bien comunicada porque estamos a nada del centro. Incluso podemos bajar al centro perfectamente andando. Este hueco aquí es donde están las instalaciones. Se puede cerrar o mantener como trastero. Ideal para guardar las zumbonas y demás. Y esta es la parte por la que hemos entrado. Desde aquí arriba. Porque no podemos subir, que han quitado la escalera de obra. Por el cambio de constructora. Y ahora no podemos acceder. Os digo, en este huequito que veis aquí, este es la habitación principal. Y tiene una terraza del otro lado. La segunda habitación tiene esta terraza, que veis aquí con la puerta. Esto sería todo tejado. El garaje iría en el nivel por donde entramos. Sería un garaje a nivel, cubierto. Con capacidad para dos vehículos. Y esta sería la tercera habitación. Ahí tenéis la tercera habitación, también con su terraza. Aquí tenéis una perspectiva de la fachada. Veis que es una fachada en piedra. Vale, lo que son cámaras, aislamientos y demás, ya estaba todo colocado. Y faltaría solo la parte interior. Vamos a volver por aquí. Para que volváis a tener otra perspectiva. Así que recordad, son tres habitaciones en planta alta. Una de ellas en suite con vestidor y baño. Un baño común y dos habitaciones más. En la planta principal, cuarto de colada, habitación, cocina, baño, salón comedor y escaleras de acceso a la planta superior. Esta vivienda tiene una certificación energética muy baja. Según la normativa. Y está a un precio excelente. Así que ya sabéis, estaros muy atentos. Entrar en el enlace, contactar con nosotros. Y si estáis buscando construir la vivienda unifamiliar a vuestro gusto. Sin tener que esperar por licencias ni nuevos permisos. Esta va a ser sin duda una oportunidad ideal. Así que nada, os vamos a estar esperando. Con estos días de sol radiante que acompañan en toda Galicia. Para que podáis ver la que puede ser la vivienda de vuestros sueños. Buenas tardes y feliz primavera.